Ay, no sé a dónde va, fue a comprar un regalo a su mamá, fue a comprar un regalo a su mamá. Abrimos la boca y decimos, ahhh, bravo, hola amiga, esa es la vocal, ahhh, es como un cerrito y tiene su rayita al centro. ¿Qué vocal sigue? Salió la E, salió la E, cantamos. Salió la E, salió la E y no sé a dónde fue, salió la E, salió la E y no sé a dónde fue. Fue a su tía Marta a tomarte, fue a su tía Marta a tomarte. E, 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 ¿qué sigue? ¡Bravo! Salió la E, salió la E y casi no volvió. Salió la E, salió la E y casi no volvió. Salió la O, salió la O y casi no volvió. Salió la O, salió la O y casi no volvió. Fue a comer tamales y engordó. Fue a comer tamales y engordó. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Mira qué panzona que está en la O, es un circulito la O. ¡Muy bien! ¿Y qué vocal nos falta? ¡Bravo! ¡Ah, bravo, la U! Salió la U, salió la U y ¿qué me dices tú? Salió la U, salió la U ¿Y qué me dices tú? Fue en su bicicleta y llegó al Perú Estamos desde Perú Fue en su bicicleta y llegó al Perú U, 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 u ¡Mira esa U! Parece una boquita feliz Esas son las vocales mayúsculas, ¿verdad? Sí, chicos, contamos, ¿cuántas vocales hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco vocales, cinco, a ver cinco Cinco, muy bien, cinco vocales Ahora vamos a ver las mismas vocales Pero vocales minúsculas Minúscula Hola, ay, no, voy a tomar T Ah, no La E E minúscula Hola, E minúscula Hola, mira, la E minúscula Muy bien ¿Quién se fue a buscar su puntito? La I La I, bravo Hola, I minúscula Ahí está la I minúscula ¿Quién comió tamales y se engordó? La O La O, hola Uy, mira qué gorda que está la O minúscula Muy bien ¿Y quién se fue a su bicicleta al Perú? La U La U, ahí está la U, bravo Vocales minúsculas Quiero que mis papitos, mis ayudantes, mis auxiliares Hagan lo mismo Coloquen todo La maizanita Algunos tienen arroz, harina Lo pueden hacer Les recomiendo muchísimo la maicena El chuño o la harina Porque es más suave Para que el niño pueda deslizar su dedito ¿Qué es lo que vamos a hacer papis? Tengo acá una pizarrita Yo voy a escribir la vocal Y la misma Y la vocal Esa vocal Mi, este, niña La va a tener que dibujar Si tu niño es, este De tres añitos Ayudemos a hacerle formas No hay que presionarlo Si es que no sabe las vocales dibujarlas Pero Si es que tiene cuatro o cinco Hay que estimularlo a que dibuje las vocales mayúsculas Si tiene cinco minúsculas Y hasta puede dibujar su nombre ¿Cómo vamos a hacer? Voy a colocar, por ejemplo Yo digo dibujemos la vocal A El niñito sube Baja Y hace Su rayita Pero Uy, ya terminé la vocal A Muevo mi fuente Y nuevamente tengo mi pizarra Voy a colocar la fuente aquí en la mesa Para que Valentina lo haga Y ustedes también lo hagan en su casita Vamos a repasar vocales Niños de cinco años Si ya se saben el abecedario También lo pueden dibujar ¿Ya chicos? Vamos a comenzar Yo lo voy a colocar la vocal A Bien Muy bien Bravo ¿Qué hacemos? Movemos ¿Qué te parece si haces la vocal A minúscula Valentina tú? Yo te ayudo si usted no lo sabe Subo Círculo Y bajo ¡Wow! ¿Ya ves? Muevo Ahora vamos a dibujar otra vocal ¿Ya? Pueden ir cambiando mamis Las vocales Las letras que ustedes deseen ¿Ya? Aquí tengo La vocal A Ustedes que están dibujando Cuéntenme a ver ¿Qué te parece si haces la vocal A ¿Qué te parece si haces la vocal A ¿Qué te parece si haces la vocal A